hola qué tal cómo están chicas les doy la bienvenida a beauty fashion espero que hoy se encuentren disfrutando de un hermoso día en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas combinaciones de moda y tendencias 2021 para utilizar en este verano estos son outfits utilizando prendas en color coral que es uno de los de los colores que se ponen de moda en cada verano sabemos que en el verano hay ciertos colores que son los que más se utilizan y son los colores vivos los colores vibrantes los colores energizantes este color coral es un color audaz brillante un color muy muy hermoso para llevarlo en este verano 2021 así que te invito a que veas todas estas prendas con todas estas tonalidades en el coral coral que el color coral es un color que está a medio camino entre el color rojo y el color naranja así que como te digo es un color hermoso para llevarlo este verano tanto en prendas como en complementos como estás viendo aquí solo que este es un color exigente que necesita ir acompañado de los colores correctos así que aquí vas a ver muchas ideas de cómo combinar este color principalmente combina con los colores neutros por supuesto pero si los combinas con el color blanco te verás muy elegante este verano también el color coral combina la perfección con lo que es el color azul con los colores turquesas con los colores agua marina con el marrón también con el color beige principalmente con los colores marrones en tonos claros van muy 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 bien también a mí me encanta cómo se ve con el verde militar este color así que espero que todas estas ideas te sirven para saber cómo combinar tus prendas en color coral en este verano si es así si este vídeo te gustó espero que me puedas regalar un like y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.